El gobierno de la tarde Z101. Seguimos nuestra ronda de comentarios en este gobierno de la tarde. Es tiempo de escuchar la participación de nuestro compañero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias Jesús. Muy buenas tardes, colegas, aquí en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. Bueno, señores, yo les dije en el comentario anterior del día de ayer que había hecho un recorrido por la zona de la presa de Guayubín y había recogido la impresión de los habitantes de la zona con relación a esta importante obra que el gobierno pretende hacer para canalizar las aguas del río Guayubín y del río Jamagual en la loma de Santiago Rodríguez, específicamente de San José, la comunidad de San José para derivar agua hacia la línea noroeste para los sistemas de riego, pero ha surgido un impase en esta construcción por el hecho de que al hacerse aguas abajo, el lago de la presa, entonces no habrá la posibilidad técnica de derivar agua para el consumo humano a las comunidades de Sabaneta y de los almácigos, fundamentalmente, además de todas las comunidades que están a los alrededores. Entonces, si se hace una presa de uso múltiple y no se puede derivar agua por gravedad para los acueductos, entonces no tiene sentido, porque en la prioridad del agua, a nivel universal, está en que el uso principal, el primer uso debe ser para consumo humano, el segundo para los sistemas de riego y los demás, ya a partir de ahí, como son la derivación de electricidad y otros usos. Entonces, esta presa de Sabaneta, al parecer, no cumple con esa condición y nos ha llamado mucho la atención un juicio que emite en el día de hoy el reconocido ecologista Luis Carvajal. Luis Carvajal, que ha sido un permanente celador de los recursos naturales del país con sus críticos, ¿verdad? Porque nadie es tacita de oro para que todo el mundo lo quiera y lo admire, pero nadie le puede regatear de que es una autoridad en la materia. Dice en el día de hoy que la presa, la presa de Dos Bocas, de los dos ríos, o la presa de Guayubín, está en un lugar que no va a generar agua para el acueducto, no va a dar agua para los sistemas de riego, no va a controlar las inundaciones y tampoco va a generar electricidad. Oigan eso. Él dice que es una presa inútil, que si no se reformula el diseño y se coloca en el lugar donde debe ir, que es aguas arriba del río Guayubín, esa presa no va a tener utilidad. Esa obra fue comenzada al final del gobierno pasado, en un momento de campaña electoral, donde había mucha presión de la zona para que se hiciera. Y entonces se hizo sin los estudios correspondientes, sin nada. Se comenzó la obra así, de manera a lo loco, como dicen. Entonces ahora resulta que tanto el secretario ejecutivo de la mesa del agua, o de la, ¿cómo se llama ahora? Porque se llamaba así mesa del agua. El gabinete del agua, Gilberto Reynoso, que también es una autoridad en la materia, también se opone a la obra, igual que la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Dicen que ahí no es el lugar adecuado para hacer la obra. Pero la empresa generadora hidroeléctrica dominicana es ahí, insiste en seguir construyéndola. Se opone a los moradores y reclaman que les sean, que les sean compradas de manera justa sus tierras, porque le están ofreciendo, le están ofreciendo una cantidad por metro cuadrado, que es muy por debajo de lo que el mercado, de lo que el mercado establece en esa zona. Es decir, se está hablando, la EGI le está ofreciendo menos de 300 pesos, por cada metro cuadrado, cuando en la zona está, está eso, estipulado en más de 500 pesos. Entonces, hay una resistencia en ese sentido, y también desde el punto de vista técnico. Entonces, yo creo que lo que procede en este, en este asunto, es que la EGI muestra humildad, y se siente con los técnicos, que se siente con la, con la, con Gilberto Reynoso, que se siente con la Academia de Ciencias, que se siente con los ecologistas, y que se siente con las comunidades, a ver de qué manera podríamos reformular esta obra para que sea de gran utilidad, para Sabaneta, para Villa Los Almácigos, para La Linda Noroeste, Guayubim, Villabasque, Las Matas de Santa Cruz, y para todos. Porque muy feo se vería, señor, que mañana se concluye esa obra, el gobierno se ofare de haber concluido una obra que cuesta 50 millones de dólares, y que entonces no sirva absolutamente para nada. Porque entonces ahí sí le estaríamos haciendo un daño a la zona. Porque estaríamos frustrando entonces la posibilidad de tener en el futuro una obra que sea efectivamente útil, y que sirva para agua potable, que sirva para los sistemas de riego, que sirva para generar electricidad, que sirva para mitigar las inundaciones, para todo. De manera que le hago un llamado, ya un llamado final al señor, al ingeniero Salazar, para que baje del pedestal y se ponga con humildad a reformular esta importante obra de La Linda Noroeste. Por otra parte, señores, nosotros vemos con optimismo las declaraciones del presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella, quien en el día de hoy dijo que la semana que viene, con Dios mediante, sería aprobada la ley de extinción de dominio. Bueno, esta ley ha creado una gran controversia en el país, entre los diferentes partidos políticos y los senadores que intervienen, y diputados que intervienen en el Congreso Nacional. Porque hay tres elementos que contemplan en este proyecto de ley que todo el mundo está de acuerdo en que sea perseguido. Son delitos que le han hecho mucho daño al pueblo dominicano, y entonces la gente quiere la aprobación de esa ley. Ahí se habla de la ilusión de impuestos, de la corrupción y del crimen organizado. Afortunadamente, ya se comienza a arrojar luz sobre este proyecto de ley. La Fundación Institucionalidad de la Justicia, su vicepresidente ejecutivo, el señor Guzmán, Servio Tulio Guzmán, acaba de arrojar cierta luz en el proyecto y dice que la función fundamental del mismo será combatir el crimen organizado. Porque para la ilusión fiscal están las leyes fiscales ahí, que son bastante fuertes, que manejan la dirección de impuestos internos. Para el combate a la corrupción hay muchísimas leyes adjetivas y la propia Constitución también establece la condena. Ahora, el crimen organizado sí es un grave problema. Es el problema más grave que tiene la República Dominicana y se está demostrando con los expedientes que está haciendo el Ministerio Público. Bandas que se organizan para estafar al Estado Dominicano y para traficar con drogas, para el sicariato, para una serie de cosas que necesitamos un instrumento legal fuerte como este de la extinción de dominio para combatirlo. Porque ahí sí es verdad que se debe aplicar la incautación de las propiedades cuando se trata de estos crímenes organizados. La Asociación de Banco de la República Dominicana también acaba de emitir un comunicado bastante clarecedor haciendo algunos aportes en el sentido de que en esa ley no se puede ponerle traba al que va a ser transacción económica de compra y de venta. Porque ahí se establece en uno de sus artículos que hay que investigar a la persona que te vende algo o que te va a comprar un bien o una propiedad que no se limita solamente a la investigación de la propiedad si es lícita o ilícita, sino que también tú tienes que convertirte en un detective si va a vender una propiedad para investigar a la persona que te lo va a comprar. Entonces eso puede interferir con el flujo de las operaciones bancarias que se hacen a diario en la República Dominicana y también de las personas que compran y venden propiedades. De manera que yo pienso que la semana que viene ya alejado de todo tipo de sectarismo como se está manifestando de un bando y de otro, ya el Senado de la República puede sentarse con la Asociación de Banco, con FIJUS y con otros sectores para hacer un proyecto de ley que efectivamente combata de manera drástica el crimen organizado en la República Dominicana. Adelante, Francis. Gracias.